Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal José Chistebello. Te traigo el review, al igual que un unboxing de este producto de la marca Tenda. Esta es una cámara inteligente, la CP3 para ser exactos, y obviamente te voy a estar dejando el link de compra aquí abajito en la descripción, por si lo quieres comprar, ya sea en Amazon o en Mercado Libre. Si estás buscando darle ese toque de seguridad extra a tu casa, este producto te puede interesar. Contamos con audio bidireccional, alarma de luz y sonido, seguimiento inteligente, visión nocturna, la capacidad de poder estar rotando la cámara a 360 grados, poder estar levantando a 90 grados, bajarla a 65 grados. Todo esto lo vamos a poder estar controlando vía Wi-Fi. El producto viene con hasta dos años de garantía y, por supuesto, contamos con almacenamiento en la nube o si tienes una tarjeta microSD, se la puedes estar metiendo. La tarjeta microSD. Así que, ¿qué te parece si empezamos con este unboxing literalmente aquí? Empezamos ahorita. Vamos por un cuchillito, sacamos el cuchillo de los unboxings. Partimos por acá y lo primerito que vamos a ver de entrada va a ser aquí la CP3. Como bien saben, soy fanático de todo lo que tenga que ver con cámaras de seguridad. No sé por qué, pero me encanta, me fascina, me mama. No es la primera vez que te muestro uno de estos productos y te sorprenderías a saber cuántas cámaras de seguridad tengo en mi casa. Primeras impresiones, el producto es bastante delgado. Tenemos un diseño portátil, bonito. No tiene falla este tipo de diseños. Y viene con un pequeño plástico en el lente para protegerlo. Muy bien. Por abajo juntamos con unas gomitas que nos van a estar ayudando que la cámara no se esté moviendo. Porque muy importante, luego estas cámaras que son capaces de poder estarse volteando, ya sea para arriba, para abajo, para los lados, 360 grados. A veces por el movimiento se está moviendo la cámara. Entonces estas gomitas son muy importantes para que la cámara se quede quieta. Aquí estoy jugando un poco con ella. Muy importante, no hagan eso. Nunca forcen el aparato. Yo lo hice por propósitos de demostración. Además por acá tenemos, tenemos el cargador por acá. Muy importante, qué bueno que manden esto. Yo esto yo siempre lo pido al momento de estar hablando de cámaras. Aparte que obviamente tenemos todo el papeleo, instructivos y demás. Por acá tenemos un poco de herramientas para poder estar haciendo la instalación. Pero sobre todo aquí tenemos la guía. Para poder estar haciendo precisos las perforaciones. Perforaciones, el tabique y unos tornillos. Yo no voy a estar taladrando nada ahorita. No sé si la vaya a estar taladrando. Este es el tipo de producto que personalmente yo te diría. No lo taladres, ponlo en la sala, en la cocina, en algún lugar en tu casa. Sencillo para que lo puedas estar moviendo en caso de lo necesario. Yo prefiero taladrar cámaras. Que pues están diseñadas un poco más para el exterior. Pero bueno, sigamos con este producto un poco más de cerca. Bueno señoras y señores, básicamente lo único que hice fue lo siguiente. Te platico. Antes que nada, me encantó. El cable viene con un buen tamaño. Es negro y es ligero. Y es largo. Yo diría que son aproximadamente 2 metros. Una distancia justa. Considerando pues que obviamente no vas a querer tener un cable de 15 metros, 5 metros. Creo que 2 metros es más que suficiente. Y aparte como el cable es bastante delgado. Lo vamos a poder estar doblando. En caso de que lo vayas a estar conectando directito a unos cuantos centímetros de la corriente. Entonces, bien ahí. Lo que hice fue sacar la cámara. La conecté. Automáticamente la cámara me dijo algo de que está lista para emparejar. La voy a desconectar y la voy a conectar a ver si todavía lo repite para que hagamos el procedimiento juntos. Entonces, conectando por atrás, está la cámara con una LED rojita. Y tenemos que esperar a que la cámara nos dé la LED azul parpadeando. Empieza a dar la vuelta. Dice que configuramos el equipo. Y déjame te muestro. Vean, aquí está. En la parte de la tercera está la bocinita. Ahorita se va a rotar otra vez. Vean, vean, vean. Y ahorita te quiero mostrar en dónde está el puerto microSD. Con todo respeto la voy a levantar. Mira, aquí se está moviendo esta madre, ¿no? Aquí, aquí, aquí está. Aquí abajito del lente está el puerto microSD. Aquí, mirito. Sí, entonces bajamos el lente por acá. Y aquí está, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo esto a un lado. Y por acá ya tengo la aplicación. En la caja del producto tenemos un código QR que vamos a estar escaneando. Aquí vamos a estar compartiendo la pantalla. Entonces, básicamente nada más me voy a ir aquí a la cámara. Y por acá, como puedes ver, ya estamos aquí escaneando. Nos manda una aplicación a un APK. Me hubiera encantado, la verdad, me hubiera encantado que esta aplicación estuviera directamente en la Google Play Store. Pero, pues, tuve que bajar el APK. Lo tengo que reconocer, lo tengo que reconocer. Ahora, bueno, vamos a hacer el procedimiento de inicio. Ahí está. Sí, comenzar. Tener las condiciones de aceptar. Y añadimos nuestro correo. Nos llega el código de verificación. Lo introducimos. Creas tu contraseña, ponemos aceptar y añadimos un dispositivo. Ahora tenemos que escanear el código QR que tenemos aquí abajito. Mientras la aplicación está en uso. Y buscamos el código QR. Y boom. Listo. A la madre, qué rápido. No tuve problemas. Y bueno, como puedes ver, aquí el indicador LED no parpadea rápidamente en azul. O no oye ningún tono agudo. No, todo está bien. Ya está parpadeando. Siguiente. Vamos a poner nuestro Wi-Fi para que se sincronice con la cámara. Ahora, este código QR que tenemos por acá, lo tenemos que apuntar a una distancia a la cámara. Vamos a hacer eso. La cámara va a estar buscando este código QR. Entonces, tenemos que atinarle. Voy a bajar un poco el brillo para que la cámara lo pueda leer mucho más fácil. Si no lo lee luego, intenta bajarle el brillo de la pantalla de su teléfono. Conectando. Esperemos un poco. Éxitoso. Perdón, me espanté. Ya tengo miedo a la tecnología. Ya escuché el tono. Agregamos el... Configuración completada. Muchas gracias. Y boom. Listo. CP34224. Me gustó el nombre. Siento que estoy en Star Wars. Viste esa notificación. Notificación. Motion Detection. Bueno, me detectó el movimiento. ¿Cómo no me va a detectar? Tremendo monstruo que soy. Aceptamos. Y creo que me voy a ver. ¡Ah! ¡No, no! No es mi mejor ángulo, señoras y señores. Pero, este... Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Como pueden ver, tenemos un buen tiempo de respuesta. ¡Uh! Uno. Dos. Un segundo de retraso. Un segundo de delay. Sí. Ok. Y ahora vamos a moverla un poco. Vamos a levantarla. Ok. Bajamos un poco. Regresamos por acá. Les prometo que no estoy tan gordo en persona. Esa es la... No, sí estoy ahí. Hoy, hoy, hoy fue al gimnasio por primera vez en dos años. Ve cómo podemos agregar ubicación o recuperar ubicación. Tenemos la opción de irnos aquí a la nube. Compartir. Intercom. Reproducción. Podemos tomar una fotografía. Podemos grabar lo que estamos... Lo que está pasando por acá. Para que se quede dentro del mismo equipo. Lo cual está bastante bien. Tiene una función que... No es la primera vez que la veo. Es una función muy común en este tipo de cámaras. Y me da gusto que la cámara la tenga. Para que al final de cuentas le dé... Ahora sí que una experiencia completa al usuario. Alarma. Botón de alarma. Ok. Tipo alarma. Detección de movimiento. Intervalo de alarma. Tres minutos. Sensibilidad alta. Todo el día. ¡Uh! Tenemos diferentes opciones aquí para la alarma. Sonido. Alarma. De luz. Rastro de movimiento. Ok. 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 Quiero apagar la luz a ver que también me detecto en la noche. Ok. Y el monitor. Ok. Vean como se prendió la luz de visión nocturna automáticamente. ¿Cómo sé esto? Porque el CPU que está en la derecha ya no está transmitiendo color. Me voy a acercar a ver si me ve. ¿No ha activado alarma? No ha activado alarma. ¿No me ve? No ha activado alarma. ¿Qué está pasando? Ah. Está desactivado. Estaba desactivada la alarma. Ahí va. Ah. Me está siguiendo la pinche cámara. ¡Uh! No mames. Me está siguiendo solita. Me está siguiendo. Vean, vean. Me está. Yo no le estoy picando a nada. Me está siguiendo. Me está siguiendo. Muy bien. Ok. Está bueno. Está bueno. Me gustó. Me gustó. Vean. Vean cómo la cámara me está siguiendo solita. Ya. Ya. Aplácate. Aplácate. Ya escuché que cambió color. Ah, huevo. Ahí está. Ahí está. Bien. Pues pasó la prueba. Pasó la prueba. Al principio pues no estaba haciendo el sonido porque lo teníamos en silencio. Sin embargo, me gustó bastante que te vas siguiendo automáticamente. Me gustó mucho eso. He probado diferentes cámaras. Creo que no es correcto decir marcas. Más considerando que pues este producto no lo compré yo. Me lo mandó la misma marca. Pero tú sabes qué marcas he probado. Y no todas vienen con intención de movimiento en este. O sea, en este rango de precio. Entonces, fíjate que este producto sí me gustó bastante. Y es de los productos que me planeo quedar. Para mí, mi propio uso. Me gustó mucho eso del seguimiento. Aparte, eso que lo puedes tener en silencio está muy perro. ¿Por qué? Porque imagínate que te llega la notificación al teléfono y vas siguiendo así al asaltante. Y puedes ir viendo qué está haciendo. Y si quieres mandar a... Pues activas la alarma y boom. Vamos a probar el intercom. Probando. Probando, probando. 7, 2, 3. Tenemos un 14 en proceso. 15, 26 en persecución. Solicitando apoyo. Cambio. Un pequeño retraso. Pequeño retraso. Y este... Ey, aplájate. Y podemos reproducir. Ah, no tenemos tarjeta microSD. Si no, sí podríamos reproducir. Entonces, muy importante. Este tipo de productos. Inviertan un poquito más. Métanla en la tarjeta microSD. Entonces, señores, señores. Sin nada más que decir. Yo soy José Ramos del canal de José H.TV. Déjame te la muestro un poco más de cerca. Para que veas un poco el movimiento. Mira esos 360 grados. Escucha, baby. Me gustó, me gustó, me gustó. Y si es la primera vez que haces un video mío. Ya sabes que mis videos tienden a ser... Ya, apaga la cámara. Mis videos tienden a ser un poco informales. En el sentido que me aburro cuando hago los videos muy formales, muy estructurados. Entonces, al final de cuentas, espero que te haya servido este video. Un poco largo, pero... Este... Creo que pudimos ver todo. Y espero haberte contestado tus dudas, inquietudes, preguntas. Sin nada más que decir. Yo soy José Ramos del canal de José H.TV. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!